Hola, mi nombre es Jorge Sefi y soy ilustrador. He trabajado tanto en publicidad como en diseño, pero mi verdadera vocación es la ilustración de personajes. De pequeño, copiaba los dibujos de todos mis cuentos y muy pronto descubrí que lo que más me gustaba en el mundo era dibujar. Me gusta inventar mis propias historias, crear mundos donde mis personajes cobren sentido y vivan de acuerdo a sus propias reglas. Los pequeños detalles y el color tienen un papel muy importante. La materialidad y las texturas de las técnicas tradicionales me hacen sentir mucho más en contacto con mis personajes. Las diferentes emociones que producen influyen de manera decisiva en nuestra percepción y nos ayudan a introducirnos más fácilmente en mundos de fantasía. Es importante no tener miedo al error y experimentar con distintas técnicas para así descubrir nuestro propio camino. En este curso de Domestika, aprenderás a utilizar distintas técnicas tradicionales para aplicarlas en personajes de cualquier estilo, ya sea cartoon, realista o cómic. Como proyecto final, realizarás un diseño de personaje y le aplicarás color con técnicas como la tinta, el acrílico y el óleo, y lo acabarás haciendo retoque digital con Photoshop. Para ello, realizaremos un boceto de color de nuestro personaje, lo calcaremos en un papel y conoceremos los materiales que utilizaremos a lo largo del curso. También veremos la técnica del entintado, la grisalla con acrílico y la creación de un fondo simple con aerógrafo. Después comenzaremos a dar color a nuestro personaje con distintas técnicas de acrílico y óleo. Más tarde, barnizaremos nuestro dibujo, lo escanearemos y haremos los últimos retoques con Photoshop para dejarlo perfecto. Al finalizar este curso, serás capaz de aplicar distintas técnicas de ilustración para dar vida a tus propios personajes. Para hacer este curso, necesitarás tener algunas nociones básicas de dibujo y haber tenido algún primer contacto con alguna técnica de color. Respecto a los materiales, necesitarás principalmente papel de acuarela, pinceles, bolígrafos, rotuladores, acrílicos y óleo. Como materiales opcionales, podremos utilizar aerógrafo, líquido enmascarador y barniz en spray. Este curso va dirigido sobre todo a ilustradores, diseñadores, artistas y a todo el mundo que le interese a explorar distintas técnicas tradicionales de pintura y la creación de personajes. Aprende a combinar distintas técnicas pictóricas tradicionales para dar un acabado más original a tus ilustraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!